El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado dejaron inaugurado dos plazas de vendedores y una vía de acceso que involucra a tres de las principales playas de esa provincia con una inversión de más de 150 millones de pesos. Las nuevas obras entregadas en la provincia son la reconstrucción de las playas y de las plazas de vendedores en las playas Los Patos y el Quemahito, además de la reconstrucción de la vía de acceso Riosito, Playa Saladillas y la construcción de aceras a ambos lados de este tramo en una extensión de 2.2 kilómetros. El presidente Luis Abinader destacó el impacto que tendrá en el turismo de la región sur la recuperación de esas playas.